... Federación Cordobesa de Tiro, ahí está Marcela Ponte, un tras de las grandes trabajadoras como presidente. ¿Y quiénes son los premiados? Cecilia Rodas. Juan Manuel Fraguero y María Laura Rodríguez Belvedere. Cecilia Rodas, campeona Lady Nacional, selectivo nacional de tiro práctico en el Chateau, en el Chateau Rau, claro, en Francia. Ocupó el puesto 22 de 110 ladies en el Mundial, siendo la mejor posicionada en Latinoamérica, es campeona latinoamericana en categoría Lady Open. Juan Manuel Fraguero, es campeón sudamericano en equipos mixtos, subcampeón sudamericano en pistola libre 50 metros y medalla de bronce en pistola estándar 25 metros. Fue integrante del equipo argentino en los Juegos Panamericanos de Lima, también fue medalla de plata en individual pistola de aire y medalla de plata por equipos hombres pistola de aire en el torneo nacional que está coachado por Natalia Pedernet. Muy bien. María Laura Rodríguez Belvedere, seleccionada a participar de los Juegos para Panamericanos, logrando el quinto puesto en su categoría. Fue tres veces primer puesto mujeres mayores en carabina neumática, 10 metros, en el campeonato apertura 2019, campeonato Copa FAT 2019 y campeonato centro, los logros entonces de la Federación Cordobesa de Tiro. La Federación tuvo logros de deportistas para integrar al equipo nacional en los Juegos Panamericanos, Paraparamericanos, Latinoamericanos y Sudamericanos con una destacadísima actuación. Gran trabajo, Marcela Ponte. También del ingeniero. Tienen su premiación el próximo sábado en el Tiro Federal. Ahí estaremos.